La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, sigue este final de año. Seguimos aproximándonos ya a la finalización de un nuevo año que el Señor nos ha concedido. Y lo importante es que realmente nosotros con buenas obras, con actitudes de bondad, de fortaleza nos preparemos para que en ese momento de finalizar el año podamos dar gracias a Dios por una vida que hemos gastado en bien de los demás. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 15 al 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en la apariencia. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tientan? Enseñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces, les replicó, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Con esta parábola o con esta enseñanza del Señor, nos hace ver con claridad cómo debe ser el uso de las cosas que nosotros tenemos. Saber usar las cosas. Evidentemente que nosotros tenemos la bendición de Dios, todos nosotros, y somos bendecidos porque nos da la vida, nos da salud, nos da los amigos, nos da la posibilidad del trabajo. Todos son dones y bendiciones de Dios. Evidentemente que sí. Pero nos está enseñando el Señor que no debemos centrar nuestra vida en las cosas materiales, sino que nuestra vida debe centrarse en aquello que tiene relación directa con Dios y con los hermanos. Por eso dice, dar al César lo que es del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Significando que la centralidad de nuestra vida está en Dios y que todo lo que nos lleve a Dios es lo que debe encauzar nuestra existencia. ¿Y qué es lo que nos lleva a Dios? Pues esos momentos de oración, esa vivencia de los sacramentos, ese ejercitar la misericordia, la bondad, la justicia, la comprensión. Cuando nosotros centramos nuestra vida, evidentemente en ese quehacer de bondad hacia los hermanos, pues estamos encaminándonos hacia la consecución del reino de Dios. Hacia la consecución de la vida eterna, vivida en Jesús, dada por el Padre. Por eso, queridos hermanos, mi invitación a poder centrar nuestra vida en Dios y no tanto en las cosas materiales. Hacemos uso de ellas, sí, ciertamente porque nos las ha dejado el Señor para que hagamos uso. Pero no es eso lo central de la vida, sino es Dios. Todo lo que conduzca al encuentro con Dios y al encuentro con los hermanos nos facilita, evidentemente, la vivencia de nuestra vida cristiana. Yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.